La Facultad de Ciencias Físicas y Matías 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 Nos parece que es una forma muy original Y si es exitosa, interesante para potenciar la investigación En distintos territorios en el país Esta fue la primera reunión donde se incorporaron Ahí hay como 100 personas Todos los investigadores titulares que son 11 Y muchos investigadores asociados Profesores asociados, profesores asistentes Estudiantes de doctorado y postdoctorados Y ahí tuvimos un invitado El profesor que está ahí a la derecha A la derecha, sí El profesor Alan Bull De Inglaterra Siempre en estos congresos invitamos A un invitado estrella, por decir así Y él dio una conferencia Desde hace años Y por iniciativa original de Alan Bull Cuando en el 2004 vino al Congreso Internacional de Biotecnología acá Que comenzamos a tomar muestras En el desierto de Atacama Muestras donde encontramos microorganismos En lugares que son totalmente áridos Sin 0,0% de humedad Pero son microorganismos que llevan millones de años ahí Y han recibido mucha radiación Y variaciones en temperatura Lo que hace posible encontrar especies Que tienen características especiales En una visita un año antes Habíamos, tomamos muestras A 5.000 metros de altura que estamos ahí Ahí está Alan Bull Con otros dos investigadores ingleses Y muestras a 4.000 metros de altura Y a 3.000 metros de altura Y la población microbiana es diferente Lo que es muy curioso Yo jamás hubiera esperado eso La siguiente, por favor Bien, estas son las 5 áreas disciplinarias del centro Que son bastante variadas La ingeniería metabólica Tiene que ver con mezclar Metabolismos de distintas bacterias Por ejemplo, cuando encontramos una bacteria Que produce un antibiótico en el desierto de Atacama Sabemos la especie Y hay otras bacterias de esa misma especie Que son mucho más eficientes Entonces todo lo que se llama el clúster de genes Lo colocamos en la bacteria más eficiente O también estudiamos el metabolismo De la bacteria que encontramos Que tiene como mil reacciones químicas Y bloqueamos algunas reacciones Para favorecer la reacción que nos interesa Y eso se hace con modelos matemáticos Se hace en sílico Y luego se hace en el laboratorio Con tecnologías de biología molecular O ingeniería genética Ingeniería de proteínas Ejemplo típico Cuando llegamos a Chile Sabíamos mucho de proteínas Y Chile está al lado de la Antártica Así que partimos a buscar bacterias a la Antártica Tuvimos tres proyectos FONDEF Para encontrar nuevas enzimas en la Antártica Y encontramos una que hay tres patentes americanas Una para detergentes Otra para aplicaciones en medicina Y otra para biocombustible Y esos proyectos los hicimos Con el apoyo de Arturo Yudilevich Yudilevich que está aquí Y con la empresa BioChile Modelación matemática Hay un sinnúmero de aplicaciones Y eso es lo que mejor saben hacer los ingenieros Desde células de cáncer Otras posibilidades Bioinformática Manejo de grandes cantidades de datos Más adelante hay algunos ejemplos de cómo Y hay un pequeño video Que se va a dar al final de las presentaciones De cómo se pueden manejar Todos estos datos genéticos Que están apareciendo tanto en medicina Como en otras disciplinas Y genética molecular Obviamente así es como se manipulan Los microorganismos Extremófilos Desierto de Atacama La fosa de Atacama A 8.000 metros de profundidad También para encontrar nuevas bacterias marinas Porque en el mundo Hay una gran falta De encontrar nuevos antibióticos Y ecofisiología También van a ver algunos ejemplos Las macroalgas en Chile ¿No es cierto? Son muy importantes Pero tienen una gran variabilidad Entonces es muy difícil manejarlas Porque la variedad genética Es muy grande La siguiente por favor Estos son los investigadores principales Del centro Que son 11 Carlos Conca Pasa a ser investigador titular Que se llama Conicid En julio de este año Porque tenía otros compromisos ¿No es cierto? En el centro de modelamiento matemático Y hay profesores titulares Profesores asociados Y profesores asistentes O sea tenemos una buena variedad etaria Y también hay cierta variedad de género Como pueden ver ahí en los nombres Lo que no deja de ser importante La siguiente por favor Pero esta es la característica más importante Y debido a que estamos un poco separados Es que hacemos dos workshops anuales al año ¿Ok? Y esos workshops han sido tremendamente importantes El primer workshop era para que todos nos conociéramos Y el segundo La siguiente por favor Fue para Que es este acá en Santiago Que fue para que hubiera más colaboraciones Teníamos mesas redondas Y por ejemplo Se está haciendo modelación matemática De la población marina En la región de los lagos ahora Que era algo que antes no habíamos ni pensado Entonces aparecen una gran cantidad de ideas nuevas Por la gran variedad de disciplinas que hay en el centro Y la variedad territorial Chile es el único país del mundo Que tiene la variedad territorial Porque está Por la ubicación que tiene Si Chile estuviera a lo ancho No tendría ninguna gracia ¿No es cierto? Pero la variedad territorial Y genética obviamente Es tremenda La siguiente por favor Aquí solo hay algunos De los ejemplos Que Una cosa es hacer ciencia ¿No es cierto? Pura Que son las publicaciones científicas Que a todos los científicos nos interesan mucho Pero hoy en día Toma cada vez más importancia Que haya aplicaciones Desde la oxidación bacteriana ¿No es cierto? Hasta Las enzimas de la Antártica O el desierto de Atacama Compresión de datos Biocombustibles La siguiente por favor Los microorganismos extremófilos ¿No es cierto? Hacer La matemática De cómo transformar Una onda ¿No es cierto? En una imagen Como hacen los escáneres La vacuna contra el alcoholismo Que Ya Con desarrollos Hechos en el centro Se fabricó En cierta escala Y se hicieron Las pruebas Preclínicas Y esas se hicieron En la India Y fueron muy exitosas Bien La siguiente Esta fue la tercera Reunión que fue en Santa Cruz Un lugar muy agradable Teníamos dos invitados Estrellas Uno es Mervyn Bip Que está arriba Ahí a la izquierda ¿No es cierto? Que es Fellow of the Royal Society En Inglaterra Y El otro fue Terry Babuzaquis De la Universidad De Delaware Y lo interesante Que se nos ocurrió Es que La siguiente por favor Es que además De dar estas dos Conferencias plenarias Sobre ciencia Desarrollo científico Me enteré Lo que pasa Con muchos científicos En el mundo desarrollado Que también tenían Experiencias Entre comillas Comerciales O de hacer startups Así que La siguiente por favor Les pedimos Que hicieran Hicieran presentaciones Y Mervyn Bip Ya que es Como dije Fellow of the Royal Society Que es Un título muy importante En Inglaterra Había creado empresas Primero trabajó En varias empresas Como dice ahí Trabajó con Stanley Cohen Que fue Cohen y Boyer Fueron los de la primera patente Sobre ingeniería genética Pero luego Trabajó en dos empresas Y después Creó dos empresas Que son las últimas dos Que aparecen ahí A mano derecha Y nos explicó En base a desarrollos Científicos Hechos en el John Innes Center Terry Babuzaquis También ha creado dos empresas Y las ha vendido Así que bueno Esperamos que algo Permee Para dejar satisfecho No es cierto Al programa de centros basales Y a lo que se está esperando Hoy en día De Algunos de estos centros científicos Ahí están Elementos claves No es cierto La calidad científica De los investigadores Las colaboraciones internacionales Que ahí tiene el centro Son increíbles O sea La mayoría De los estudiantes de doctorado Puede pasar seis meses Un año O hasta dos años En los mejores laboratorios Del mundo Donde está Toda la última Robótica Las últimas máquinas Que en un país Como Chile Y en un centro De este tamaño No tendrían suficiente uso Y no vale la pena Invertir en ese tipo De equipamiento Y si uno tiene acceso A esos equipamientos No es necesario Tenerlo acá en Chile Pero también Importante Son la calidad De los estudiantes De doctorado Porque los estudiantes De doctorado Del centro De esta facultad Etcétera Los estudiantes Que se presentan A becas De doctorado En los mejores laboratorios En Cambridge En MIT Que se yo Son aceptados Para hacer doctorados allá Ok Y muchos de ellos Tienen que volver La siguiente Por favor ¿Sí? Bien Llevar cosas a la práctica Que ya lo he dicho ¿No es cierto? Desarrollar Capital humano La siguiente Por favor Bien Esto tiene Bastante detalle Pero es Lo que uno Se compromete Con el programa Basal Hacer Ok Una cosa Es lo lógico Crear Capital humano Publicaciones científicas En lo cual El centro Ha sido muy exitoso Y además A uno lo hacen Predecir Cómo va a ir Aumentando La cantidad De estudiantes Doctorado La cantidad De patentes Año a año Y hasta ahora Nos ha ido muy bien O sea Hemos sobrepasado Incluso Esas marcas Pero hoy La siguiente Por favor Bueno Estas eran las interacciones Que pensamos Que íbamos a tener Al principio ¿No es cierto? Al lado derecho Arriba La parte más teórica Al lado izquierdo Y abajo La parte más aplicada Pero por ejemplo Como dije La modelación matemática De ecofisiología Era algo que al principio Ni pensábamos Y que ha resultado ¿No es cierto? Bien Los objetivos Obviamente El centro Es muy interdisciplinario Hay muchísimas publicaciones De distintos grupos En el centro Y Las regiones Yo creo que ese Es un punto Muy importante O los territorios Y yo creo que El modelo Hasta ahora Está dando Muy buen resultado Y obviamente Que en el resto Del mundo Vean este centro Como un centro líder ¿Ok? No el mejor En su área Pero uno De los centros buenos Digamos Es el objetivo Como pasa En muchas otras disciplinas ¿No es cierto? En moderación matemática En astronomía La siguiente Por favor Esto es importante Existen muchos chilenos ¿No es cierto? Y gente que no son chilenos Que tienen interés O Los podemos atraer A que vengan A ser investigadores En el país Y de hecho En esta facultad Ha pasado En muchos departamentos Sin ir más lejos Yo creo que en el departamento De ciencia de la computación Una fracción importante No sé qué porcentaje Si el 30% 50% Son importación No tradicional ¿Ok? O no nativos Entonces Creemos Queremos que este sea Un polo Importante Para atraer científicos Esto es Los indicadores Que a uno Le exige Los menciono Nomás Porque No son triviales Pero está bien Está bien Que a uno Lo midan Y que ¿Ya? Y una gran cantidad De estudiantes doctorados Yo creo que es una característica Importante Y lo otro Que permite un financiamiento Como esto Es contratar Lo que se llaman Postdocs ¿Ok? Si Brian Schmidt El astrónomo Australiano Americano Australiano Ganó un premio Nobel Y no un chileno Es por la infraestructura Que tiene alrededor De él ¿Ok? Así que Si seguimos en esta pendiente Del ministerio De ciencia De tecnología Buen financiamiento Para la ciencia Como anunció Nuevamente la presidenta Hace un par de días Yo creo que Algún día Vamos a tener Un premio Nobel Chileno ¿No es cierto? Aunque no es la única forma De medir a lo científico Esto Con esto termino Es muy interesante IEM Es una competencia Internacional Que se hace Todos los años En Boston Donde Estudiantes De pregrado Y quizás Con apoyo De posgrado Postulan Proyectos Innovadores De lo que se llama Biología sintética La biología sintética Es fabricar Un microorganismo O algo Que produzca Un combustible Un producto químico Algo novedoso Y por primera vez Que hay un equipo Chileno Que participa Que fue apoyado Fuertemente Por la facultad La siguiente Por favor Estos son jóvenes Acá Del departamento Ahí están En Boston ¿No es cierto? Fueron apoyados Fuertemente Por el centro Y por un Investigador titular Joven Álvaro Oliveira Y algunos estudiantes De doctorado Y consiguieron Los recursos Para hacer A nivel de pregrado Este microorganismo Fabricado En sílico Y luego En el laboratorio Y fueron a Boston Y lo hicieron Estupendo La siguiente Por favor Ahí está Ahí está Más o menos Este concurso Internacional Y como digo Es primera vez Y espero Que la facultad Y la Universidad De Chile Y el país Siga participando En este concurso Bien Eso sería todo Muchas gracias Agradecemos Agradecemos las palabras De nuestro director El doctor Juan Asenjo El centro De biotecnología Y bioingeniería Cuenta con un directorio El que está conformado Por representantes De diversas Industrias Y especialidades Vinculados Todos con el mundo De la ciencia La tecnología Y la generación De innovación A continuación Se dirigirá a nosotros El señor Rodrigo Velasco Quien es miembro Del directorio De Cevit Abogado experto Reconocido Internacionalmente En materias Relacionadas Con innovación Y patentamiento Muy buenos días Señor decano Señor vice decano Autoridades Cuando conocí A Juan Asenjo En el foro Pro Innovación Donde estábamos Haciendo los premios A Boni Y teníamos como objetivo Que los premios A Boni Fueran Un premio nacional A innovación Me invitó Y me dijo ¿Por qué no vienes A formar parte Del directorio Del Cevit? Le dije Pero si yo soy Un abogado De patente De propiedad intelectual Que voy a hacer Entre medio De puros científicos Investigadores Académicos Y día me pregunto Más o menos lo mismo Y la verdad Es que ha sido No solo una experiencia Enriquecedora Sino que Lo que ha ocurrido En los últimos 10 o 15 años En Chile Yo tuve la oportunidad De estudiar En Estados Unidos Y estar en Boston Y en California Y volver en el 2004 Y conocí a un profesor Venezolano Que está en Boston Hace clases en Harvard Que se llama Ricardo Hausman Que es muy provocador En el tema De la innovación Y siempre me decía Sí, mira la innovación El emprendimiento El capital humano Me decía Chile es igual Que California Pero sin Hollywood Y sin Silicon Valley Hacen muy buen vino Tienen cobre Tienen muy ricos pescados Pero son monoproductores Y no veo Cómo van a salir de ahí Y eso fue el año 2004 Cuando volví acá Veía que en la fecha Justamente el 2014 Se formó este centro Hemos pasado De pensar En la innovación A hacer la innovación Yo creo que Tuvimos el día Mundial de la propiedad intelectual El martes pasado Coincidente con la reciente Publicación Del índice global De innovación De la organización mundial De propiedad intelectual Que se fija precisamente En dos variables Por una parte En la calidad académica De las universidades Y de las publicaciones Que tienen Esas entidades A nivel mundial Y por otra parte En el patentamiento Y si bien Chile ha escalado De manera impresionante Sigue estando Y depende del indicador Más o menos Entre los 50 Cuando se trata De calidad de publicaciones Y de calidad de investigación Y bajando De los 80 Hacia los 90 A países En materia De patentamiento Donde se ha producido Además Un recambio En términos Del liderazgo Que siempre ha tenido Estados Unidos Inglaterra Suecia Los países Suiza Que tienen Y Alemania Y Alemania Que tienen Los índices Mayores De innovación Con la irrupción De China De Corea Pero no solo Con lo que hacen Los que más patentan Sino lo que está implicando En términos De desarrollo económico Lo que están haciendo Países Como Malasia Que están No solamente Patentando Y creando Esta sociedad El conocimiento De la que hablamos Tanto Sino que Generando Riqueza Y me encantó Lo que Exponía el profesor Respecto a esa publicación Que decía Coqueteando Con la industria Yo creo que nosotros Estamos acá Para hacer un link Para hacer un enlace Y no me refiero Al link de patente Que está tan polémico En estos días Entre Los investigadores Y entre La industria Entre La universidad Y entre Los centros De Desarrollo De productos Y de licenciamiento Las patentes No son Trofeos No son chapitas Y yo creo que Ahí hay un paradigma Que tenemos que aprender A cambiar Son Una herramienta De competitividad Y si en Chile Vamos a vender Conocimiento Y vamos a traer Investigadores Y vamos a transformarnos En un país Que exporte Conocimiento No es porque Solamente Nos llenemos De premios Y de diplomas Y de certificados Que dicen Que tenemos Una invención O una Innovación Que no se ha Encontrado Antes en el mundo Y que es reconocida Sino que Porque esa herramienta Va a permitir Generar riqueza Va a permitir Generar transferencia De tecnología A licenciarla A otros países Pero va a permitir A esas industrias Una herramienta Competitiva Para transformarse En líderes Y devolver A Chile La riqueza Que ha generado Mi invitación Esta mañana Además de reconocer El esfuerzo De Juan De la universidad De este edificio Espectacular Que creo que A los que no lo conocíamos Y nos reuníamos Un poquito más allá Frente al parque Nos ha sorprendido mucho Es felicitar La iniciativa Pero Echar por tierra La teoría De Hausman Yo creo que Ya no estamos Solamente hablando De innovación No estamos hablando De una sociedad Del conocimiento La estamos haciendo Y eso está pasando Aquí Y ahora Así que el aplauso Es para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Abogado Señor Rodrigo Velasco A continuación Se dirigirá a nosotros El señor Arturo Jodelevich Quien es miembro Del directorio De Cevit Cofundador Y vicepresidente Ejecutivo Del grupo BIOS La más grande empresa Biotecnológica En Chile Buenas tardes A todos Yo quiero En muy breves Palabras Destacar El potencial De aporte Que Tiene El Cevib Y lo que está Haciendo en este momento En general En nuestro medio Y en Latinoamérica Cuando se habla De ciencia Se habla De una ciencia Básica Y se habla De una ciencia Aplicada Y la verdad Es que esta Diferencia No existe Hay una sola ciencia La ciencia Que responde A preguntas Teóricas Y también A preguntas O problemas Prácticos Y es en ese contexto Donde apunta La fortaleza Del Cevib Y a llenar El gap Que hay En general En Chile Y en Latinoamérica En que se hace Ciencia Pero nos quedamos En el camino Y quiero ilustrar De que estamos Hablando Con un ejemplo Que es muy Indicativo De la De la situación Voy a dar un ejemplo Que se remonta A tres décadas O más Y eso nos da una idea Que el problema No es nuevo Muchos años atrás Científicos Latinoamericanos Fisiólogos Y farmacólogos Descubrieron La angiotensina Y el peptido De conversión De la angiotensina Esta dupla Juega un papel Muy importante En lo que es La regulación De la presión sanguínea Si bien La ciencia Se hizo Aquí El desarrollo De las drogas Que genera Esta ciencia Se hizo En los países Desarrollados Nosotros tenemos Que comprar eso Y estoy hablando De un mercado De muchos miles De millones De dólares 15 30 mil millones De dólares Y eso nos ilucha Donde estamos Y hacia donde Tendríamos que movernos Y es Justamente A lo que apunta El CEBIF Un país Que genera Buena ciencia Pero fuera Pero fuera de un contexto De utilización Y de aplicarlo A responder Problemas prácticos Está condenado Al subdesarrollo Vamos a seguir Comprando Los productos Y lo que esto genera A los países Más desarrollados Y esto Hoy día Creo que está Cambiando Es lento Pero está cambiando Y en ese sentido El CEBIF Y el doctor Juan Asenjo Están haciendo Un aporte Muy interesante En esto Esto no Partió Con este Instituto Partió ya Desde el regreso Y lo comentó El doctor Asenjo Desde el año 95 Con los estudios De las proteínas Criofílicas Quiero Terminar Estas palabras Haciendo ver Que Para nosotros Y para cualquier país Que pretende Desarrollarse La ciencia No es un lujo Es una necesidad Pero requiere Contestar Tanto Las preguntas Teóricas Como las preguntas Prácticas Y sus aplicaciones Muchas gracias A continuación Se dirigirá A todos nosotros El señor Decano Don Patricio Aceituno Se hizo chica La sala Es un poquito Más grande Buenos días A todos Y a todas Me siento Muy complacido De estar acá En esta ceremonia Por muchos Motivos En primer lugar Con el director Del centro Tenemos una Larga historia En común Que nace Del año 1968 Cuando ingresamos En aquel Turbulento año De revuelta Estudiantil Entramos en esta facultad Y tuvimos las clases En el primer año En el edificio Del frente Así que Nunca nos habríamos Imaginado Que en el año 68 Que todos Estos años Después estaríamos En una ceremonia Como esta Como esta Inaugurando Inaugurando Un centro De estas características No me voy A referir A los aspectos Específicos Del centro Creo que Han sido Bien destacados Quisiera Hablar Y referirme Brevemente A otros aspectos Laterales A la creación Del centro Y quisiera destacar En primer lugar El esfuerzo Que Juan Asenjo Realizó Cuando volvió De el extranjero Para introducir En esta facultad Una área nueva En una facultad Muy conservadora En su devenir Esta facultad Le tomó Más de 100 años De pasar De dos carreras A agregar Otra carrera Durante más de Cerca de 100 años Fueron ingenieros De mina E ingenieros civiles Eso es todo Lo que se enseñaba acá Y ahí De poco a poco Se fueron ampliando Ingeniería mecánica Ingeniería eléctrica Pero abrir Biotecnología O bioingeniería Yo creo que Se necesitaba Alguien con una voz potente Y con decisión Y probablemente También Oídos atentos De la autoridad De la facultad Que hicieron posible Instalar El desarrollo De esas nuevas áreas En esta facultad Pero quisiera Estamos llegando A una meta Pero quisiera Resaltar el camino Para llegar a la meta Cuando llegó Juan Asenjo Y habló De Abrir Estas nuevas áreas Introducir La biotecnología Obviamente Que había que Buscar un espacio Instalarse En algún lugar Y fue Un trabajo Duro Pero que Finalmente Dio fruto Cuando En el Peor Recinto De la facultad Que era Lo que los viejos Obochefianos Recuerdan siempre Por el frío Que se pasaba ahí Era el pabellón De mecánica Pabellón de mecánica Que fue Unas construcciones Transitorias De esas que se hacen Transitorias Y que duran 50 años Donde Teníamos clases Y tenían clases Los estudiantes En unas salas Feas Poco iluminadas Sin calefacción En el invierno Los estudiantes Veníamos con guantes De lana cortados Aquí para poder escribir Porque el frío Era duro Con el Me acuerdo Que al fondo De ese Pasillo Del pabellón de mecánica Y los estudiantes Antiguos Lo recordarán Estaban los peores Baños de la facultad Era una cosa horrible Ahí se ríen Porque se acuerdan De esos baños Era horrible Y en ese ambiente Floreció Por nueve años Más o menos Floreció La biotecnología Y se instaló Este edificio Que Los que lo vivieron Estoy seguro Que sintieron Algo de tristeza Cuando llegó La retroexcavadora Y derribó Todo Y fueron Y eso lo vivimos En los años Cuando fue eso En 2007 2008 2010 En realidad Cuando se demolió Todas las infraestructuras Y tuvieron que migrar Tuvieron que migrar Y buscarse Un nuevo espacio En la facultad Y ese espacio Se consiguió Y nuevamente Creo que la voz De Juan Asenjo También jugó un rol Para conseguir Para conseguir ese espacio En lo que se llama Anexo de Idiem Es un edificio Que Idiem Había construido Yo creo que En los años 50 Para satisfacer Algunas necesidades Imperiosas Y encontraron Ese espacio Que lo construyeron Muy rápidamente Que era un boliche Más o menos Que se acomodó De la mejor forma posible Decentemente Diría yo Y le sirvió De albergue Por varios años más Unos 6 o 7 años más Hasta que llegaron acá Ahora Se hizo referencia A esta infraestructura Quiero dedicarle Unos minutos A esta infraestructura Por varias razones Siento que no esté aquí El exdecano Brieva Entiendo que no está Pero Está ausente Pero lo que voy a decir En realidad Lo debiese decir él Porque Si hoy Estamos en esta inauguración En este lugar Se debe en gran medida A la gestión Del decano Brieva Para Hacer crecer Esta facultad Más o menos En un 40-50% De la infraestructura Que tenía hasta entonces Y avanzar Con 45.000 metros cuadrados A este lado De Boschef Boschef 851 Con una infraestructura Que no cabe Ninguna duda Que es de clase mundial Si hasta entonces Esta facultad Y perdónenme Que me ponga muy orgulloso Pero no puedo Dejar de decirlo Si hasta entonces Esta facultad Había alcanzado Muy altos estándares En cuanto a la calidad De sus académicos La productividad De los mismos Y la excelencia De su estudiante Al poner este edificio Y esta infraestructura Completa el cuadro Para decir que No solamente El recurso humano Es de calidad Internacional Sino que Tenemos el orgullo De decir que Tenemos también Una infraestructura De clase mundial En la cual Este centro Está inserto Preguntarán algunos ¿Y de dónde Sacaron la plata? ¿Cómo lo hicieron? Y nuevamente Hay que señalar Y lo diré Cada vez que pueda En el año En el año 1922 Cuando se inauguró Bochef 850 En presencia Del presidente De la república El presidente De la república Le hace entrega Mediante ese acto A la Universidad De Chile De una infraestructura Que para los niveles De la época Tiene que haber sido Comparable A esta 1922 Construida Por el Ministerio De Obras Públicas El rector De la época Y el decano De la época Nunca tuvo que Preocuparse De conseguirse Ninguna Ningún recurso Lo puso El ministerio 2014 Se inaugura Este edificio 45.000 metros cuadrados Y me tocó a mí Justamente La ceremonia Inuguración Y lo dije En esa ceremonia Mediante este acto La Universidad De Chile A través de la Facultad De Ciencias Físicas Y Matemáticas Le entrega Al Estado Esta infraestructura Vean ustedes El cambio En 100 años El Estado Le entregó A la Universidad De Chile El glorioso Y majestuoso Edificio De Bochef 850 La Facultad De Ciencias Físicas Y Matemáticas De la Universidad De Chile Con recursos Propios Le entrega Al Estado Una infraestructura De clase mundial ¿Cómo no nos vamos A sentir orgullosos Los académicos De esta facultad Puesto que Los recursos Salen De fondos De inversión Que esta facultad Constituye A costa de Podría haber Mejorado Los sueldos Podría haber Hecho muchas Otras cosas Decidió Que era el momento De dar el salto En infraestructura De clase mundial Y así lo hicimos Y por eso Toda esta comunidad Nos sentimos Muy orgullosos De haber Logrado ese hito Que obviamente No tiene endeudado Con un banco Pero bueno Esas son cosas menores 1500 millones al año Tampoco es mucho Para las nuevas generaciones Obviamente Este es el estándar Cuando nosotros Entramos Y cuando con Juan Entramos En esta facultad Lo único que había En todo el campo Era una cancha Piñufla En el medio Del patio Donde jugábamos Baby fútbol Y básquetbol Eso era todo Bueno Ahora la discusión De la comunidad Es si la piscina Temperada La temperatura del agua Tiene que ser 25 grados O 27 Ahí se discute Y obviamente Los estudiantes Que entran Dicen Esto es Esto es lo que me merezco No puede ser Menos que esto Los postdocs Que vendrán A instalarse aquí Los nuevos investigadores Que se instalarán En este recinto Para ellos Esto es De aquí para adelante De aquí para arriba No puede ser Menos que esto La infraestructura Donde van a trabajar Pero así es Así que Por lo tanto Queda el gran desafío Para las nuevas generaciones ¿Qué le van a ofrecer En 20, 30 años más A los estudiantes Que lleguen? Probablemente El gran desafío Va a ser Le voy a ofrecer Y venir a estudiar Donde tenemos Un premio Nobel Que menos Juan, ¿no es cierto? Que menos Que en 20 años más Un premio Nobel Este sentado En esta sala Ya tendrá Tendremos Todos los elementos Para lograrlo Bueno Quiero Quiero terminar Diciendo Que Destaco Y valoro Un hecho Muy particular Que se ve Bien Yo no me había fijado En ese En el listado Que hay ahí La Universidad de Chile En momentos En que se debate Fervorosamente Y cada cual Defiende su derecho Respecto de una Reforma De la educación Superior La Universidad de Chile A través de su Rector Reclama Con razón Y con mucha fuerza Que este país Requiere Una Educación Pública De mayor calidad Y de mayor Relevancia Y cobertura En este momento El 9% De las Instituciones De educación Superior Son estatales Y el Y solo El 15% De los estudiantes De educación Superior Se forman En universidades Estatales Claramente Esa es una Contradicción A nivel Mundial Pensando Por ejemplo Que en un País Que La sociedad Chilena Admiró Y quiso Imitar Por muchas Décadas Como es Francia El 85% El 85% De los estudiantes De educación Superior Se forman En instituciones Estatales Entonces En ese Contexto Creo que Esta experiencia Que hace El centro Es bastante Única De congregar A cinco Universidades Estatales Articulando Articulando Un eje De colaboración Que es bastante Único Y que representa Un modelo A seguir Para muchas Otras instituciones Y muchas Otras Iniciativas Y por último Un solo detalle Aprovechando una mención Que se hizo De los Postdocs Organismos Como estos Iniciativas Como esta Hacen crecer En forma Muy significativa Una capacidad De investigación Basada En estos Investigadores Postdoctorales De los cuales Nuestra institución Todavía Los tiene Abandonados Y hay una Tarea pendiente Que obviamente Que con Inauguraciones De este tipo Nos fuerzan A adoptarla Con mucha Decisión Para avanzar En la Institucionalización Del Investigador Postdoctoral Con plenos Derechos Como un Funcionario Académico De la universidad Algo En lo cual Estamos trabajando Con mucha Decisión Felicitaciones Profesor Asenjo Es un Orgullo Para el País Es un Orgullo Para la Universidad De Chile Y es Mucho Orgullo Para esta Facultad Poder llegar A esta Ceremonia Después de Largos Años De Espera La Travesía En el Desierto Fue Larga Pero llegar A esto Y haber cumplido Esa meta Que recuerdo El año 2008 Cuando discutíamos Quién Ocupaba Qué Y en Qué nivel Se ponía Quién El Probecero Asenjo Rápidamente Identificó El piso 7 Del Alaponiente Con esta Visión Maravillosa Hacia el Cluípico Donde Podría Monitorear Las carreras Oportunadamente Así que Felicitaciones Y un Aplauso Para el Centro Muchísimas Gracias Señor Decano Por su Intervención Queremos Invitarlos Ahora A todos Ustedes Nuestros Asistentes Para dirigirse Al hall De Cebil Donde Procederemos Al corte De cinta Y Oficializar De este Modo La Inauguración Del Centro De Biotecnología Y Bioingeniería Donde Y Bien Y Pues Es ¿Eso? 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 Donde ¿Eso? Vario Forte ¿Eso? ¿Eso? Vario ¿Eso? 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 Donde Donde A todos Los Que Estamos En Porte Estre Donde Y Ya 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 La 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 Gracias. 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 Gracias.